Hola, mi nombre es Raimundo Bilbao. Les doy las gracias por darme la oportunidad de hacer esta presentación algo informal, producto de las condiciones de tiempo y de conectividad de la isla con el continente, lo que me ha impedido estar presente en mi presentación ante Corpo. Les doy las gracias a ustedes por la amabilidad que han tenido en hacer esta presentación virtual, por así decirlo, y también a mis patrocinadores, la TROC, por apoyarme en esta instancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Diez destacados pintores nacionales viajaron a un lugar al interior de nuestro país, al interior del Pacífico Sur, a la isla Robinson Crusoe. Como Juan Fernández, en el día de su descubrimiento, los artistas desembarcan en este mítico territorio insular. Sus impresiones y experiencias son las que nos cuentan a continuación. Todas las islas, por el hecho de que son circuncritas por el océano y los habitantes tienen más, un acceso más difícil a los continentes, siempre son lugares donde se crean leyendas. Yo siempre he creído que el producto de la imaginación es tan real cuanto la misma realidad. Siempre en el hombre queda algo de niño y siempre el hombre va a tratar de buscar esa raíz infantil que aún permanece en él. Entonces ir a este mundo, Robinson Crusoe, además de este acorazado alemán, de este señor que está buscando un tesoro, creo que nos hace sentir más jóvenes, nos hace sentir aventureros y nos hace sentir que nosotros también somos participantes de esta aventura, también somos héroes. Así que estoy muy contento de esta producción. Gracias por ver el video.